Vámonos directamente para Cuba. Vamos a hablar de una persona que hace mucho tiempo yo no he tocado aquí. Atención, y yo quiero que todos los cubanos que me están viendo dentro de Cuba ahora mismo, me confirmen esto. Por favor, vamos a ver el video. Evidencia por ahí. Cada familia. Si hay un... Y la población... ¿Y qué es eso que está al lado? ¿Qué cosa he pintado de...? A ver, espérate. Déjame darle para atrás. Cada familia. Si hay un... Y la población... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que es? Te estoy preguntando quién es ella, una periodista, trabaja para dónde. Que mami, no me hagas señas, estoy preguntando quién es, ¿ustedes la conocen? Equitativa en cada familia. O sea, hay un... Y la población pide más. Hasta los tabacos y los cigarros pidieron que se los pusieran por la canasta básica para que ningún bandido los robara y se los revendiera. Entonces todo el que... Yo no fumo, pero recibo mis tabacos y cigarros. Entonces a un amigo le gusta y yo, mira, cómpratelo tú, que yo no lo voy a comprar. Pero me toca por la canasta, por la libreta. Eso para un país bloqueado. Yo quisiera saber si alguien tiene alguna evidencia de que Mariela Castro algún día pueda sacar las cosas de la libreta. Ay, sí, cómo no. Quisiera saber. Es maravilloso porque garantiza la distribución equitativa. A todo el mundo le toca exactamente de acuerdo al... Y por eso es que Cuba es una... A ver, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Según Mariela Castro, los cubanos piden que le pongan todo por la libreta. Ustedes quieren todo por la libreta. Es decir, ella lo que quiere decir es que el cubano no necesita libertad. El cubano no necesita desarrollo. Al cubano esas cosas no le importan. Que el cubano lo que está exigiendo es que le pongan toda la basofia esa que dan ellos por la libreta. Eso es verdad. No, no, a ver, yo sé que no es verdad. Vamos a estar claros. Pero yo quiero que los cubanos, a ver, para que esto fluya, yo quiero que los cubanos me pongan en el chalo que están en Cuba. Ustedes lo que más piden por la libreta es cigarro, es tabaco. Me imagino yo una madre que tiene dos hijos en Cuba diciendo, ay, Mariela, por favor, yo no quiero nada, esto está perfecto. Yo lo que quiero es que lleguen los cigarros y los tabacos por la libreta. Mira, Mariela, eso no te lo cree ni quien te está. Que no sé quién es, a lo mejor es el unicornio que tienes al lado. Eso no te lo cree nadie. Eso para un país bloqueado. Un país bloqueado que tú tienes carro de último modelo. Un país bloqueado donde los sinvergüenza que están en el poder viven como capitalistas. Y Díaz Canel anda con una tablet iPad de este tamaño, más o menos del ancho de lo que tiene la barra. Un país bloqueado solamente para los cubanos de a pie, porque para ustedes tienen todos los lujos, todos. Y te pongo el familiar tuyo este, Mariela Castro, Cangrejo. El Cangrejo tiene una novia en Santiago, Mariela, que va a verla en tres carros de última generación. Vindoblio, Mercedes, con toda la gasolina que necesita. Si hay un bloqueo por donde pinga tu sobrino, Mariela Descaraz, entró esos carros. Por donde el Cangrejo entró esos yates, el yate que tiene. Por donde Sando Castro entra, los carros modernos que tiene. Por donde los tour para el beneficio de ustedes entran. La falacia del socialismo. Todos somos iguales del comunismo. Todos tocamos iguales. Todos van a vivir iguales. Mentira. Mentira. El país que más clases sociales tiene es Cuba. En Cuba no existe pobre, clase media y rico. En Cuba existe 25 clases sociales. La más común es la pobreza. De ahí para arriba está el jefe, la secretaria, el jefe, el ministro, el otro, el otro. Que todos viven. Uno tiene más. Uno tiene más que otro. Taca, 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 por un escalón y todos viven como capitalistas. Como capitalistas viven. Pero estas descaraz le dicen al pueblo. El socialismo es bueno. Todos en partes iguales. Y por qué tú no le das la mitad de la mansión donde tú vives, Mariela Castro, a las madres de La Habana que no tienen dónde meter a sus hijos porque se le está cayendo el pecho. Sopedazo de descaraz. Me pregunto yo a ver si todo en partes iguales. Tú puedes partir tu mansión en partes iguales y darle un cuartico a cada madre de esas. Y ya que tú no coges las cosas de la libreta. Ok, porque tú eres una de las descaraz que hay en Cuba. Se las das a ellas. Vamos a lo. Pero sí, es muy rico ponerse a hablar con un unicornio. ¿Me entiendes? De estos que se creen que son unicornios. Hablar bobería y decir que los cubanos lo que piden es cigarro y tabacos por la libreta. Soco. Que por cierto, fíjate. Hay otra realidad. Estos cubanos que están aquí. Hace tiempo atrás se dio a conocer la noticia donde estos cubanos estaban firmando para pelear por Rusia. Ahora ha salido esta foto. Y ahí están los cubanos. Como pueden ver, miren la cara. Y ha salido esta foto. Los cubanos, que hay ahí evidencia de que este de la izquierda acá, el más alto, fue uno de los que estaba firmando ahí. Así que son ellos. Ok. Estos cubanos. ¿Qué pasa con estos cubanos? Bueno, estos cubanos estaban en Rusia. No tenían documentos. Y entonces, si firmaban que iban a pelear por Rusia, le daban los documentos de Rusia. En otras palabras, son mercenarios pagados por Rusia para pelear a favor. Fíjate, después que te venden una cosa en Cuba de que Rusia, una potencia, ahora sí vamos a mejorar. Que Rusia está perdiendo en Ucrania y tiene que contratar mercenarios de todo el mundo para que peleen a favor de él. Esto lo puedo pensar de Ucrania, ok, que es chiquita, pero Rusia, una potencia. Miren cómo está. Bueno, fíjate que estos cubanos, para que vean, estos cubanos prefieren firmar, ir a una guerra que posiblemente el 80 por ciento de los populares que mueran, porque estos son los primeros que van a mandar a pelear en el frente, que virar para Cuba y coger las partes iguales que dice Mariela que dan por la libreta. Bueno, ven acá, pero el de, ponme la otra foto. Estos cubanos están en Rusia. ¿Hay algún patrón? ¿Esto qué es? Mami, te estoy haciendo una pregunta, atiéndeme para acá, ok. Porque tú me pones esa foto, tú sabes cómo soy yo. ¿Hay algún patrón para la escogida de los militares o algo? O es el que quiera. A ver, díganme ustedes, ustedes ven lo mismo que yo. ¿Y Marlon, el guapo, qué hace ahí? ¿Qué hace Marlon ahí? Marlon firmó para ir a Ucrania. Este no es Marlon, el guapo natural. Este de la esquinita de aquí. Este de la esquinita de aquí no es Marlon, el guapo natural. A ver, no se ofenda a nadie. Digo yo porque se parece. Yo creo que no. Ese es Jorgeito, el de los cuatro. No, también. Los cubanos tienen, hacen, disculpen, hacen lo que sea por no vivir en Cuba. Firman lo que sea. Incluso, ya esto es un nivel bien alto, pasan por frontera, se tiran al mar, arriesgando su vida. Pero ahora, este es otro nivel más alto, fíjate, porque ahora firman por ir a una guerra, que ni es de ellos ni nada, por tratar de tener un estatus en un país y no vivir en Cuba. Y ahí está la prueba. Entonces, por otro lado, dice Mariela, ok, dice Mariela que los cubanos no piden libertad ni nada, no, no. Lo que piden es cigarro y tabaco. Es equitativa en cada familia. O sea, y la población pide más, que más, hasta los tabacos y los cigarros pidieron que se los pusieran por la canasta básica para que ningún bandido lo robara y se los revendiera. Entonces, todo el que, yo no fumo, pero recibo mis tabacos y cigarros, entonces a un amigo le gusta, yo voy a cómpratelo tú, que yo no lo voy a comprar. Pero me toca por la canasta, por la libreta. Esa para un país bloqueado.